Buenos días, miércoles 20 de septiembre, tiempo de la información con Meganoticias Veracruz. Realizan más de 30 simulacros en el Día Nacional de la Protección Civil. Pavimentarán camino a Manlio Fabio Altamirano beneficiando a más de 10.000 familias. Avanza con éxito proyecto de gasoducto submarino en Veracruz. Canaco en Veracruz considera que es necesario que información del proyecto del gas natural se difunda. Vecinos piden atender obra inconclusa del grupo más en la colonia centro del puerto. Usted ya está bien informado para empezar el día.